El Libro de los Reyes en las Sagradas Escrituras abarca la historia de los reinos de Israel desde los años 960 hasta el 560 también antes de Cristo. Y la verdad es que está repleto de historias excitantes, dramáticas inclusive. Y en medio de estos informes están las historias de Elías y también de Eliseo, osados profetas de Dios que han capturado la atención y la imaginación de chicos y grandes a través de toda la historia. Queremos decirles amigos que en este programa vamos a analizar uno de los importantes milagros relacionados directamente con el profeta Eliseo. Se trata del milagro de Naamán, un hombre rico, poderoso, pero también muy orgulloso que recibió la bendición de Dios a través de su sanación gracias a la influencia directa de una joven, tal vez desconocida, pero increíble misionera. De esto vamos a hablar en Lecciones de la Biblia. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa de hoy. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas capítulo 4, verso 27 Queridos amigos de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo este instante donde vamos a analizar un mensaje importante de la Palabra de Dios a través de una experiencia milagrosa a Pastor. Estamos juntamente con el Pastor Stanley Arco, el expresidente de la Iglesia Adventista en Chile y tenemos el gusto de tenerlo acá en nuestro estudio, Pastor, para que compartamos nuevamente un mensaje tremendamente relevante para nuestro tiempo y especialmente, yo diría, para la familia, para el hogar. Lecciones de la Biblia tienen una participación muy importante para beneficio de nosotros, beneficio de cada uno de los amigos. Un gusto estar aquí de nuevo. Muy bien, vamos a invitarles amigos para que juntos podamos buscar la presencia del Altísimo a través de un instante de oración, pero muy importante para que el Señor nos dirija en este estudio. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, te damos las muchas gracias nuevamente por tener la oportunidad de abrir tu Palabra junto a todos nuestros queridos amigos televidentes. Te invitamos Señor para que a través de tu Santo Espíritu puedas darnos claridad y a la vez también la iluminación celestial para poder comprender tu voluntad a través del mensaje que quieres compartir con nosotros. Lo pedimos todo, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, encontramos en la historia de los Reyes distintos personajes, escenas, algunas dramáticas, otras muy excitantes desde el punto de vista de cómo nos enseñan una lección tremendamente importante desde el punto de vista espiritual. Y uno de los milagros que se destaca en este caso es la experiencia de un hombre llamado Naaman. Un hombre catalogado como poderoso, la mano derecha del Rey, un hombre rico, sumamente rico, pero a la vez también muy orgulloso. Sin embargo, todo esto que pudiera parecer muy importante y de hecho lo era, tenía un pero, y un pero significativo. El hombre estaba enfermo, tenía una enfermedad tremendamente compleja, difícil de enfrentar, sobre todo en esos tiempos, y nos estamos refiriendo a la lepra. Indudablemente a través de este personaje podemos sacar lecciones también importantes para nuestra vida. Sin duda, sin duda. Es que nosotros tenemos la, como hombres, como ser humano, ¿no? Tenemos la facilidad de adaptarnos a circunstancias, principalmente las que son muy buenas, ¿no? Él tenía poder, estatus y dinero. Estaba suficientemente tranquilo, ¿no? Y hacía parte de una nación poderosa. Uno de los líderes principales de una nación poderosa. No tenía necesidad de nada. Pero, dice la Biblia, ¿no? Ahí, en 2 de Reyes 5, en realidad, tenía un pero, de parte de Naman, que era lepra. Quizás podríamos llamar hoy la enfermedad un cáncer. Un cáncer, o un... ¿cómo se llama? HIV, ¿cómo es? VIH. VIH. O el SIDA. O el SIDA, ¿no? Que hoy ya veo, y hay personas que son sanadas de eso, pero es rara la situación. Esa es la situación que tenía Naman. Pero el pero de la enfermedad, de una situación así, también es una oportunidad para Dios. Interesante. A veces nos deparamos con situaciones de dificultades y no sabemos exactamente cómo es, pero Dios puede operar, obrar, a través de nuestras circunstancias también de dificultades. Y fue lo que aconteció. Porque en una de las incursiones, era costumbre guerrear, y cuando guerreaba traía botín y traía personas. Las que no eran muertas, eran traídas normalmente como esclavos. Y una muchacha, lo que dice ahí Segundo de Reyes, ¿no? Capítulo 5, dice que ellos capturaron una muchacha, del versículo 2, 5, versículo 2, israelita, y la hicieron como criada de la esposa de Naman. Y esa muchacha era una solución para el problema de Naman. O sea, esto revela claramente que Dios tiene mil maneras de poder solucionar el problema de sus hijos. Lo que pasa muchas veces es que nos falta la fe, la confianza, la seguridad de que Dios efectivamente pueda resolverlo. Y es interesante que en el caso de esta jovencita, no sale el nombre, no dice exactamente qué edad tiene, sin embargo, ella podría haberse quedado absolutamente apesadumbrada, no sé, una vida muy nefasta producto de lo que estaba viviendo, había sido arrancada prácticamente de su entorno. Y ahora ella está viviendo en un mundo diferente, una cultura distinta, probablemente un idioma también totalmente distinto. Cualquiera podría haberse venido abajo, pero había algo en esta niña diferente, distinto, que era la que marcaba la pauta de su existencia. ¿Qué había en ella? Es la inocencia que un niño tiene, la inocente entrega a Dios. Que nosotros, el propio Jesús dice que si no nos tornamos como niños, no heredarán el reino de Dios. O sea, esa visión ella tenía y sabía que había un Dios en el cielo, y que ese Dios estaba obrando en su nación Israel a través de un hombre, un profeta de Dios, llamado Eliseo. Esa era la convicción que ella tenía de Dios actuando. Ahora, en el caso de los niños, siempre se dice que ellos tienen una cualidad que a los adultos nos falta, y que es precisamente confiar, creer. El niño no cuestiona, no es alguien que normalmente está preguntando si esto hago, me va a pasar esto otro. Normalmente los seres humanos somos así, cuestionamos mucho el planteamiento que Dios nos hace a través de su palabra. Ahora, ¿será que necesitamos un poco volver al concepto hebreo de que un así, dice Jehová, es siempre lo mejor para nosotros? ¿Lo cuestionamos muchas veces? Es una manera de Dios cumplir su misión o su propósito a través de nosotros, de una manera que debemos realmente entregar, entregar, confiar, dejar que Él conduzca a nuestro vivir. Y es un ejemplo y un modelo lindo de una niña, que ahora ve un hombre aflito, con todo su poder, y yo me pongo en el lugar de ese hombre, una persona enferma, o sea, una persona que tiene todo, daría, ya escuché, una persona que dice, yo daría todo lo que tengo, todo para volver a tener salud y poder vivir algunos años más de vida. Y es, ciertamente, la visión que tenía él, el Naamán, tenía todo, pero lo que le faltaba era salud para poder vivir ese todo. Ahora, usted dijo algo bien importante que creo que es necesario también tomarlo en cuenta desde el punto de vista de que la enfermedad para él era una oportunidad de Dios y una oportunidad también para él conocer a Dios. Bueno, todos sabemos que últimamente una serie de tragedias, de situaciones han ocurrido, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, con nefastas consecuencias. Tragedias que, indudablemente, nadie preveía que iban a ocurrir. Muchas veces las tragedias son la oportunidad que Dios tiene para que nuestro corazón sea ablandado y podamos tener una actitud favorable ante el mensaje de salvación que él nos ofrece. Por lo tanto, una tragedia puede ser, una tragedia en sí, pero también puede ser una gran bendición disfrazada. Las dificultades son oportunidades de Dios. Y podría ser una pregunta a cada uno que está escuchando el tema. ¿Cuándo es que nos volvemos a Dios? ¿Cuándo estamos cómodamente acostados en un living, felices y con todo garantizado? ¿O cuándo estamos teniendo una dificultad y un problema y una lucha entre la familia? ¿Es posible que ahora estemos hablando con personas que tienen sus hijos, que están involucrados con drogas? ¿Es posible que estemos hablando con personas que están sintiendo en este momento que su hogar, su pareja está queriendo romper una relación? ¿Es posible que estemos hablando con personas que están enfermas y que no encuentran una esperanza? Cuando no hay esperanza, Dios puede enviar una esperanza. Y ahí está una niña, una muchacha que puede ser una esperanza. Y puede ser una esperanza para ti y para mí que Dios tiene para producir a nosotros. Ahora, esa esperanza que Dios nos ofrece se basa indudablemente en evidencias concretas que ya han sido demostradas en el pasado. ¿Y de qué manera? Por lo tanto, si hay algo que no debiéramos olvidar, como dice una reconocida escritora cristiana, es la manera como Dios nos ha conducido en nuestra experiencia pasada. Tenemos amnesia muchas veces. Tenemos tendencia a olvidarnos de la forma como Dios se ha conducido con nosotros. Es un peligro latente. O sea, tenemos que luchar contra ese sentimiento, o más que sentimiento, ese olvido, a veces voluntario o involuntario, pero que es tan importante a la hora de enfrentar un momento de dificultad. Sin duda ninguna. La manera como Dios nos ha conducido en el pasado puede dar la certeza de que vamos a tener un futuro promisor y asegurado. Y es eso lo que la propia Biblia dice. Y es eso lo que también el libro de Daniel presenta. El capítulo 2 muestra claramente que Dios sigue en el timón, comandando ese mundo. Él no nos dejó, no nos ha abandonado. Él está acompañando, está atendiendo porque su misión se va a cumplir todavía y puede cumplirse en la vida tuya y la vida mía. ¿Qué le podemos decir a aquella persona que a lo mejor en este momento está pasando por una dificultad? Ha intentado, por lo menos ha buscado de alguna manera la presencia de Dios, pero la situación no se resuelve. La paciencia se le está agotando. La fe comienza a flaquear. Comienza a ver un túnel ahí oscuro en su vida. Siente que Dios lo ha abandonado. ¿Hay un mensaje para esa persona? Pues yo primeramente desafiaría a esta persona a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra. Y nosotros podemos leer el libro de Salmos, por ejemplo, y él va a traer un montón de mensajes lindos. Cuando yo me elevo los ojos hacia los montes, y pregunto, ¿de dónde me vendrá el socorro? Y él dice, mi socorro viene del Dios Eterno. Cuando veo ahí el Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando veo el mensaje, aquel que habita en el esconderijo, bajo la atención del Altísimo, a la sombra del Omnipotente descansará. O sea, primero, leer la Biblia, estudiar su palabra, la palabra de Dios. Segundo, orar a Dios, clamar a Dios. El propio libro de Hebreos dice que Jesús oraba, clamaba, con súplicas y llanto. Le oró. Cuatro cositas importantes ahí, en la vida. Entonces, clamar a Dios. Dios oye y atiende nuestra oración y nuestras necesidades. La influencia, pastor, de esta niña hebrea, tiene que haber sido demasiado importante y poderosa para la vida de esa familia, a tal punto que Naamán, dice la historia, no solamente escucha el consejo que ella está dando, la sugerencia, como queramos llamarle, y él va delante del rey a plantearle la situación que en este momento se le está presentando como una opción de solución. Vemos ahí la influencia poderosa de alguien que socialmente no ocupaba un puesto importante, pero desde la perspectiva de su vida, sin duda alguna, no pasaba desapercibido o no era indiferente para nadie la manera como ella conducía su vida, seguramente a corta edad. tenía dos lados, el testimonio de esta niña, la manera, lo que vivía ella, o sea, lo que nosotros vivimos habla mucho más fuerte de lo que nosotros hablamos, pero también tenía el lado, como si, sin esperanza de Naamán, o sea, el límite, él estaba al límite, no tenía solución más, había buscado a todos los médicos, todas las condiciones de un país como Siria, el mejor desarrollado en su tiempo, pero encuentra, y se encuentra con una posibilidad, una pequeña luz al final del túnel, y él entonces intenta eso. En realidad, cuando yo começo a pensar, esta niña, ¿qué la hizo testificar así? no podría ella decir así, ah, bien, él me colocó de esclavo aquí, ahora, voy a hacer, no estoy ni ahí, que haga lo que quiera. ¿Era su oportunidad de haberse, entre comillas, venido? No podría decir palabrotes, etc., etc., era su oportunidad de vingarse, ¿no? Vingarse. No, pero el plan de ella, ni el plan de una persona que vive bajo la sombra del Altísimo, es cumplir su misión, cumplir su propósito, poder servir a las personas, y así, eso ella cumpliendo, ¿no? Pastor, en el siguiente bloque, vamos a invitar a los amigos para que podamos descubrir el secreto también de esta tremenda mujer, jovencita, ¿cierto? Pero con una claridad tremenda también en cuanto a qué misión tenía que ella cumplir, y la estaba cumpliendo a cabalidad, realmente se transformó en una misionera increíble. Vamos a hablar un poquito más de esto en el siguiente bloque, queridos amigos, queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía, y ya regresamos nuevamente junto a ustedes. Después de esta pausa, queridos amigos televidentes, estamos de vuelta nuevamente en Lecciones de la Biblia, compartiendo el mensaje de Dios a través de su palabra, y especialmente a través del ejemplo extraordinario, misionero por excelencia, de una niña desconocida, en un lugar culturalmente distinto, donde supo estar a la altura, digamos, de lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Bueno, seguimos compartiendo este mensaje, especialmente junto al Pastor Estaliarco, y Pastor, yo quisiera hacer alusión directa al hecho de que Nahamán, que es el hombre que está en problemas en este instante, serios problemas, él está viendo una luz de salida, una pequeña luz tal vez, para solucionar su problema. ¿Será que a veces tenemos que pasar por situaciones de desgracias, de pruebas severas, momentos de aflicción al máximo, para realmente allí acordarnos de Dios? Fuimos a la calle, fuimos a consultarle a algunas personas ahí que iban pasando, con respecto a si ellos se acercaban a Dios en tiempos de desgracia. Y vamos a escuchar, amigos, qué fue lo que ellos respondieron, y sacar algún tipo de importante lección para nuestra vida. Por supuesto, porque sé que hay un ser supremo que está con nosotros. Normalmente. ¿Por qué? Porque andamos tan apurados en esta vida que si no, y cuando estamos mal nos acordamos de Dios nomás. Y eso es lo peor que podemos hacer. No, porque siempre tenemos que buscar de Dios. siempre estoy cerca de Dios. ¿Por qué? Porque es la única persona que me cuida y me guía cuando uno tiene fe. Sí, podríamos decir que sí. Porque el ser humano estamos criados y necesitamos también creer en alguien. Y alguien superior que nosotros que nos dé apoyo, que sea incondicional, que no lo esté criticando y tampoco castigando a la iglesia. Por eso le digo que sí, lo busco a él. Por necesidad siempre. O no solo por necesidad, sino que de repente también cuando uno está solo. Ah, sí, porque es mi compañía. Él es el que está conmigo. Por eso. Él es el gran, el que me acompaña en todo, no solamente cuando estoy mal, cuando estoy bien también. Ahí estaba la respuesta. ¿Qué le parecieron, Pastor? Hay respuestas variadas, una vez más, como siempre. Sí. Algunas reflejan algún pensamiento de fondo bien firme, otras tal vez no tanto, pero ¿qué rescató usted? Y esta última situación, una señora ahí consternada, ¿no? De la situación que, de problema. Interesante que llama la atención, siempre busco a Dios, ¿no? Como dice uno ahí, pero las personas necesitan de algo, o la necesidad que presentó uno ahí de no estar solo, no sentirse solo, estar acompañado de alguien. en realidad Dios está con nosotros en todo lugar que vamos. La soledad depende más de nosotros. Cómo nos estamos, a veces nos damos la espalda para Dios y seguimos el camino, pero parece lo que he visto en el medio de las personas, y he visto en mi vida, es que la dificultad genera más estímulo para que yo esté buscando a Dios lo que la comunidad y el conforto. Y entonces la situación de Naaman, de repente si él no tuviera esa enfermedad, podría estar tranquilo, pero la dificultad de la enfermedad, una vida ya prácticamente sin esperanza, hizo con que atender a una niña, la voz de una niña, que tenía una vida, tenía un ejemplo, que fue educada por sus padres en ese camino, en ese camino del Dios, el único, el triuno Dios, pero el único Dios, Jehová o Javé, él aceptó eso y testificó cumpliendo su misión, él aceptó ese mensaje, con el dolor que tenía de ir detrás de la nación de Israel para buscar eso. ¿Y buscó en quién primero? Primero en el rey, si el jefe no tiene la respuesta, ¿quién va a tener? Entonces fue al rey y el rey se sintió ofendido con este tipo de cómo. O ahora yo voy a sanar una enfermedad de lepra en esa nación. Ellos están queriendo pelear con nosotros, están queriendo buscar. Hay una estrategia detrás, pensó. Estrategia. ¿Pueden intentar buscar, guerrear con nosotros? Pero en realidad había uno, sí. Y este uno era el profeta, era el mensajero de Dios. Era Eliseu. Eliseu que por más de 50 años sirvió a Dios sirvió a Dios y recendo en un ministério. Su principal función era el profesor o director de la escuela de los profetas, donde preparaba gente para hacer el servicio, donde preparaba gente para servir a las comunidades, para ejercer esta función, esta misión, este propósito de salvar a las personas. Era un profeta maestro también. Él fue el hombre en realidad que la niña había hablado allá a Naamá en su propia casa. Bueno, y de hecho el ejemplo y la influencia de Eliseu era seguramente tan grande que ya había trascendido todas las fronteras, de alguna manera estaba llegando a otros lugares a través del testimonio de personas que lo habían conocido o que habían sabido acerca de él como el caso de esta niña. Y aquí ocurre algo interesante porque creo que él nos da una lección importante y se la da a Naamán específicamente porque él estaba seguro de que iba a ser recibido con pompa, con todos los rigores protocolares propios a un dignatario en este caso, un hombre importante de la época. Sin embargo, no ocurre absolutamente nada de eso. Inclusive, Eliseo ni siquiera habla con este hombre, manda a su siervo dándoles las indicaciones que tenía que hacer. ¿Fue una verdadera bofetada a este hombre? ¿A su orgullo? ¿A su soberbia? ¿Será que Eliseo no era medio guaso, acostumbrado a vivir el campo al punto que no sabía que el protocolo cuando se recibe un hombre de importancia como Naamán recibirlo en la puerta? ¿Será que fue eso que cometió Eliseo? Pareciera que a ojo de muchos hubiese sido eso. No, no sé, no conocía, no sabía que era un protocolo o cosas así. No, tenía un propósito, tenía un propósito, claro que nosotros vemos en la continuidad de la historia cuando él se relaciona con Naamán, tenía un propósito específico. como dijiste al principio, él tenía todo ese poder y también tenía orgullo. Y entonces, cuando llega a la casa de Eliseo y Eliseo no sale a saludarlo, si tiene alguna cosa errada aquí, no sale ni a saludarme. ¿Qué pasa aquí? Los cánones de educación parece que él pensaba que no existían. ¿Qué director de la Escuela de Profetas que no sabe ni cómo se hace el protocolo? No había aprendido lo básico, aparentemente. Lo básico, o sea, o sea, además de eso, nosotros vemos y yo comencé a pensar en la historia, hay un momento en que la escuela quedó pequeña y Eliseo salió con los alumnos a cortar árboles para poder agrandar la escuela. Entonces, la oportunidad de ese hombre donar una buena plata para que la escuela de los profetas pudiera ser agrandada. Pero no, no era así. Él tenía claro la misión. Es como la misión de Dios de rescatar, de salvar, de redimir. Y el propósito de Eliseo era el de salvar y rescatar a ese hombre Naman, que era de otra nación, tenía su situación económica, financiera, su estatus, su poder, pero necesitaba de salvación porque Dios no importa si eres rico o pobre, de qué nación eres, Dios te ama y quiere rescatar a sí mismo porque dice Juan 3,16 para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. O sea, es todo, ¿no? En el libro de Proverbios específicamente en el capítulo 6 aparece una serie de pecados y la verdad es que se destaca entre todos ellos el pecado de la soberbia, del orgullo y me parece que en este caso no cabe duda alguna de que este hombre tenía un gran impedimento que no era precisamente su enfermedad. Si bien es cierto que era una enfermedad terrible, incurable en la época, pero el problema mayor que tenía era una enfermedad espiritual, una enfermedad llamada orgullo que hace que las personas dejen de mirar a Dios y de alguna manera se miren a sí mismas e impidan que Dios realice su labor transformadora. Cuando nosotros no confesamos nuestros errores a Dios, no colocamos nuestra vida en las manos de Dios, queremos hacer de nuestra manera y de nuestra manera las cosas, no es posible que Dios actúe en nuestra vida. Y aquí vemos, no solamente ahí, vemos la ampliación de eso cuando él entonces manda su siervo para recibir el hombre y simplemente le da un mensaje, va hacia el río Jordán, que era el río conocido, el más conocido ahí de Israel, pero no era el río más bonito porque de Siria tenía ríos lindos, bonitos, con agua limpia, el río era color café y a quién le gusta bañarse en un río así, y va al río y mergulhe sumérgase siete veces, siete veces ahí. Imagina el cuestionamiento de él, o sea, primero no me recepciona, manda un siervo, después me manda a ir a un río sucio de la nación y ellos, ¿por qué no allá? Un río bueno, sí, ya. Pero me imagino el diálogo de sus propios siervos con con nada más, pero señor, ¿qué cuesta? ¿qué va a ser difícil? No hay problema, vaya, vamos al río, yo lo llevo siete veces, ¿qué va a pasar? La peor de las hipótesis, no va a pasar nada, porque no hay. Va a quedar con un poco de lodo nomás, nada más que eso. Eso, cualquier agua del río allá, farfar, puede solucionar ese lodo que puede sacarlo, ¿no? Pero significa también la intención, o sea, la entrega y romper ese orgullo y la para que Dios pueda obrar en nuestra vida. El propio Jesús dijo, cada día toma su cruz y sígame. Sus dificultades, el apóstol Pablo dice, cuando él se entregó al Señor, ya no vivo yo, Cristo vive. Galatas 2, 20, dice, claro, crucificado, el yo crucificado necesita entregar al Señor para que pueda conseguir las victorias. Pastor, no cabe ninguna duda que tanto Elías como Eliseo fueron osados profetas de Dios que pudieron estar a la altura de las circunstancias y en el caso de Eliseo en particular él pide una doble porción del espíritu de Elías, obviamente aludiendo al Espíritu Santo. qué interesante es esto creo porque tal vez Eliseo y no digo tal vez está mal utilizada esa expresión en el sentido de que él percibía claramente lo que tenía que hacer, había una percepción especial, el Espíritu Santo trabaja en la mente de las personas y hace que muchas veces podamos comprender situaciones que de otra forma no entenderíamos, sin embargo el Espíritu nunca va a trabajar o va a ir en contra de lo que Dios establece en su palabra, hay una armonía plena y total por lo tanto no podemos disociar el Espíritu Santo de la Biblia, en el caso de Eliseo sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios porque también estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le pedía. ¿Se acuerda la semana pasada hemos visto de Abraham que recibió un llamado y siguió la voluntad de Dios y día a día tenía el caminar con Dios y ir en dirección a la tierra que el Señor dijo yo te mostraré es la misma visión de Eliseo Eliseo aceptó el llamado dejó su trabajo en el campo y siguió Eliseo por un tiempo estuvo con Eliseo con Elías perdón siguió Elías estuvo con Elías y cuando Elías tenía que ser ascendido al cielo Elías le pidió que tenía algo a pedir y Eliseo decía sí una porción doble del Espíritu Santo o sea vio que Elías tenía un trabajo guiado por el Espíritu Santo y él pidió el doble del Espíritu Santo quiero ejercer la función mejor todavía el llamado de Dios entonces él tenía convicto de su misión de su función claramente evidenciado en su actividad entonces en realidad mostró a Naamá y Naamá se fue siete veces sumergió en el agua ¿qué pasó? imagino que cada vez él miraba la mano ¿qué pasó? con Naamá finalmente el milagro se produce se produce porque personas que están dispuestas a dejar las cosas en la mano de Dios Dios puede obrar en la vida de esas personas y puede producir el milagro cuando nosotros no hacemos eso no podemos producir el milagro una esclava pudo producir un milagro puedo ver también la figura de Jesús en San Juan capítulo 6 un niño muchacho que tenía su almuerzo garantizado porque su mamá le colocó en una canasta cinco panes y dos pecesillos produjo el milagro maravilloso de que una multitud fue servida cuando nos colocamos enteramente en la mano de Dios Dios puede producir ese milagro y nosotros podemos cumplir la misión Dios puede cumplir en nosotros el propósito de salvar a las personas de ser un modelo y un ejemplo de las personas muy bien queridos amigos estamos avanzando en este estudio que estamos realizando acerca de este gran milagro que se llevó a cabo hace tanto tiempo pero que hasta el día de hoy repercute en la vida de todos los creyentes y especialmente el testimonio misionero de esta joven que indudablemente no creo que haya alcanzado a percibir la magnitud de su acto que trajo no solamente vida y saluda a esta persona sino que también una influencia poderosa para el bien es lo que también estamos llamados a hacer queremos invitarles en este instante para que vayamos a una breve pausa y luego estamos nuevamente de vuelta junto a cada uno de ustedes por lo tanto les invitamos a permanecer en nuestra sintonía queridos amigos estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en lecciones de la biblia y tengo en mis manos algo que quiero compartir con ustedes se trata de la hermosa revista familia feliz un material que está disponible para cada uno de nuestros amigos que así deseen obtenerlo contiene una cantidad importantísima de consejos de orientaciones prácticas para cada uno de los miembros de la familia si usted quiere contar con este material que tiene que hacer simplemente llamarnos o escribirnos a la información que está apareciendo en pantalla y no cabe ninguna duda de que para nosotros va a ser una alegría y un grato placer poder hacerle llegar este material en forma completamente gratuita familia feliz pastor un material que no cabe ninguna duda está siendo muy apreciado también por muchos amigos que nos escriben que nos llaman imagínense aquí abro capítulo 4 las finanzas un tema tremendamente importante delicado también en busca del matrimonio ideal dice el capítulo 3 en fin una serie de temas que no cabe ninguna duda van a ser muy importantes la salud de la familia ya que estamos hablando de un personaje que estaba sufriendo de una grave enfermedad bueno este material está completamente disponible para todos nuestros amigos pero este no es el único material pastor que estamos colocando a disposición de nuestros amigos televidentes sino que también tenemos la casa editora sudamericana que tiene una cantidad importantísima yo diría impresionante de materiales libros revistas materiales didácticos especialmente para los niños y vamos a ver algo interesante para que nuestros amigos sepan que es lo que promociona nuestra casa editora sudamericana y al mismo tiempo tengan la oportunidad si lo desean de adquirir algunos de estos importantes materiales para la familia especialmente hola amigos de lecciones de la biblia un gusto volver a saludarlos en esta ocasión les traigo un nuevo título para recomendarles y es liderazgo femenino escrito por silvia soltus de rocher este libro nos cuenta la historia de mujeres que como maría lucy luisa o cecilia entre otras ha dejado su impronta de liderazgo misionero en los diferentes puntos de sudamérica como adquirirlo escribiéndonos a esperanza arroba nuevotiempo punto org o acercándose a nuestra librería en santiago de chile en santa helena 1038 lo invitamos a seguir disfrutando de este excelente programa lecciones de la biblia bueno pastor estábamos aludiendo al hecho de que esta joven no cabe ninguna duda que tuvo una interesa y una firmeza espiritual tal vez poco vista así tan fácilmente en cualquier persona sobre todo por su corta edad pero decíamos o comentábamos hace un momento atrás que de donde sacaba esta capacidad y este poder necesario para darse a conocer como una niña creyente absolutamente en el Dios vivo y verdadero donde estaba el secreto hay un libro que cuenta la historia de esta muchacha ya y de Elena White y yo tengo anotado aquí un pensamiento que ella dice sobre eso la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar la importancia que tiene ahí la educación en el hogar representa ese testimonio como va a ser el sueño de nosotros como padres dar la espalda a los hijos cuando salimos al trabajo o a donde vamos y saber que ellos van a obrar de manera que yo los eduqué y no porque yo estoy ausente o presente ellos me obedecen y ausente no me obedecen entonces ese es el plan ella dio un testimonio categórico porque había recibido eso de sus padres en este caso Elena de Juay habla de la primera escuela que es precisamente el hogar hoy día hay muchas familias que optan por aprovechar muy bien ese periodo estoy hablando de los primeros tal vez 6, 7 años donde claramente lo dice la autora y lo corroboran las autoridades en esta materia se forma el carácter de una persona después obviamente se va construyendo sobre ese fundamento por lo tanto es un periodo muy importante en la vida de cada individuo que valioso seguramente para esta niña tiene que haber sido el haber recibido la educación oportuna y adecuada que le permitió estando muy lejos de su familia poder seguir manteniendo estos valores muy en alto y con grandes resultados y los psicólogos confirman eso que hasta los 7 8 años es donde el carácter está formado y donde está siendo formado principalmente bajo los cuidados del padre y la madre debería ser así para crear y dar una respuesta a la vida lo que va a ser en la vida ahora dentro del contexto de una familia cristiana donde está claro este concepto la formación de los hijos y su carácter hay valores hay prácticas hay principios que se van dando en forma cada vez más natural estaba pensando por ejemplo en una práctica que en muchos hogares se da de llevar a cabo un pequeño culto familiar donde la familia tanto en la mañana o en la tarde se reúnen a veces 5 10 15 minutos tal vez un momento breve pero sumamente importante y me acordé de que en una de las lecciones pasadas estuvimos hablando de Abraham y que Abraham iba levantando altares en distintos lugares es un altar también que ofrecemos familiarmente a Dios si la familia cada día cada vez que recibimos un plato de comida en la casa agradecer a Dios elevar a Dios la gratitud por las cosas que ha entregado que nos ha entregado o sea eso es un altar para levantar un altar cada día a Dios de gratitud y pedido de bendición sobre nuestras vidas eso es importante para la vida familiar Pastor ahí en el libro de Segunda de Reyes donde hemos estado centrando nuestra atención en el verso 5 o capítulo 5 verso 15 para ser exacto en la nueva versión internacional dice ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel bueno el texto continúa obviamente pero tanto el testimonio de esta niña al cual ya hemos hecho directa alusión como el testimonio de Eliseo dieron pie para que este hombre pudiera dar un testimonio tan tremendamente importante viniendo de alguien que era orgulloso cierto y una serie de situaciones más que ya hemos comentado pero que finalmente cae reconociendo que hay un Dios soberano un Dios vivo creador de los cielos y de la tierra y a quien debemos todo y de quien viene todo hacia nuestras vidas importante testimonio si ahora ahora vemos por qué Eliseo no lo recepcionó ahora vemos por qué él tenía que bañarse ir a Israel ahora vemos por qué él tenía que bañarse en el río Jordán o sea era era ya una profecía y una dirección de que aquí en Israel es donde va a venir el Mesías que va a entregar salvación a todos los pueblos y a toda la gente que es el mismo Mesías que fue profetizado que Dios dijo a Adán y Eva en Génesis 3 versículo 15 es ese mismo Mesías que vino después encarnado como hijo de Dios como hombre Jesucristo y ese es el mismo Mesías que dijo también volveré para llevarlos para estar conmigo ese es el hombre y él entendió eso él entendió ese mensaje por eso es que él ahora en el versículo 15 dice reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel claramente y hay algo más que él trajo regalos de gratitud y ese es un corazón agradecido hace eso trajo regalo de gratitud de agradecimiento a Dios trajo ahora para entregar a Eliseo un acto podríamos catalogarlo de natural natural de quien tiene un corazón agradecido y no es así cuando alguien nos hace algo agradable nos reímos es un regalo no abraçamos la persona no entregamos un regalo cuando está de cumpleaños es un acto diciendo si feliz hoy tú eres muy importante para mí aquí tengo algo para que también sientas feliz sin embargo aquí pastor es importante aclarar de que se entrega una clara enseñanza para la redundancia en relación a que Naamán recibió algo que de ninguna otra manera podría haber recibido o sea él no estaba en condiciones a pesar de su riqueza a pesar de su poder su condición él no estaba en condiciones de recibir este gran favor por lo tanto revela claramente que la salvación es absolutamente inmerecida e intentó de alguna manera manifestar su gratitud a través de regalos el profeta no los recibió y no los recibió e interesante aquello porque con esto revela claramente que la salvación no se gana a través de algún acto independientemente que sea una acción de gratitud pero finalmente la salvación es exclusivamente por gracia y por fe en nuestro Señor Jesucristo una gran lección esa es la lección que Eliseo estaba mostrando en realidad no ningún rico va a entrar en el reino del cielo porque compró la entrada no no y tampoco ahí dice ningún una persona va a entrar en el reino del cielo porque él se castigó no es gratis es de Dios viene de Dios ofrece a cualquiera en condiciones de recibir y que quiera él no toma por el cuello y lo pone en el cielo son personas que desean y quieren eso y al mismo tiempo está la enseñanza de que por un lado es un mensaje o es un ofrecimiento más que mensaje de salvación gratuito pero también está el hecho de que Naamán obedeció finalmente la indicación fue al río me imagino refunfuñando pensando muchas cosas que a lo mejor no eran gratas en ese momento porque él estaba pidiendo aquello una ofensa a su nombre sin embargo obedeció y aquí hay una relación directa entre fe y obediencia no solamente es la fe la que nos salva sino que también una fe que obedece por amor a veces descartamos la obediencia y no vemos que detrás de aquello también Dios quiere bendecirnos abundantemente y protegernos también de una serie de situaciones que podrían afectar nuestra vida hacia el futuro y así es yo quería una moto cuando tenía 16 años y mi papá dijo no yo me dijo ¿por qué? yo quiero una moto todos los jóvenes tienen moto la mayoría es una emoción andar en moto a mi me gusta muchísimo andar en moto entonces cuanto más acelera mejor eso el viento ese la adrenalina al máximo pero mi papá dice no porque me amaba yo entiendo hoy en la época no entendía pero ¿por qué me amaba? dice no tú vas a matarte con la moto y no tienes la condición todavía de recibirlo bueno de paso ayer nada más vi en una de las calles acá lamentablemente un joven que había sido iba en moto y fue investido por otro vehículo y bueno no sé cuál fue el resultado porque iba pasando por ahí estaba todo el tránsito cortado y lamentablemente son muchas las personas que también producto de esto mismo a propósito pierden la vida o sea cuando alguien nos prohíbe algo no siempre es para perjudicarnos o simplemente llevarnos la contra como decimos habitualmente Dios sabe lo que es mejor para nosotros entiende nuestra necesidad nuestras debilidades y todo ¿no? es interesante yo no sé quería ir en dirección a la conclusión aquí diciendo que el hombre Naamán recibió gratis la salvación de Jesucristo aceptó actuó de acuerdo con esta la fe y recibió algo que él nunca podría haber comprado o nunca podría haber adquirido sino sólo por la fe y la confianza en Dios y fue la cura de su enfermedad y esa fe fue elogiada posteriormente porque siglos más tarde Jesucristo mismo hace mención a este hecho el propio Jesús hizo mención y eso es fantástico imagínate ser recordado muchos años después y así actúa la fe y así actúa la vida de un cristiano que se pone en las manos de Dios Pastor un mensaje final para nuestros amigos televidentes que nos han estado acompañando gentilmente en relación a la experiencia de este hombre a esta niña también a Eliseo indudablemente hay lecciones espirituales que van marcando nuestra existencia y van capturando también nuestro interés para que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios ¿qué mensaje dejaría usted? sabe no importa la edad que tengas no importa la función o el lugar donde trabajas en realidad Dios te ha llamado a una misión por un propósito por un objetivo y el propósito principal que Dios tiene para tu vida es reflejar a Jesucristo lo que tú vives poder reflejar la niña reflejó como esclava adentro de su casa Eliseo como profeta llamado por Dios reflejó y cumplió ese propósito y después Naamán también cumplió ese propósito convertiendo al Señor entregando su vida al Señor y volviendo a su tierra como un seguidor del Dios que va tú y yo podemos también cumplir ese propósito por el cual Dios te ha llamado que Dios pueda bendecir en ese propósito me gustaría orar por ti en esta semana más podemos orar querido Dios si tenemos claro el propósito ajúdanos a cumplirlo si aún no tenemos claro el propósito de nuestra vida ajúdanos a entenderlo pero de todas maneras seamos modelos de Jesús para ayudar a las personas que están cerca de nosotros clamamos en Jesucristo Amén Amén Queridos amigos estamos finalizando nuestro programa de hoy Lecciones de la Biblia muy contentos muy agradecidos por la compañía que ustedes nos han brindado y especialmente una gratitud especial pastor a usted porque nos ha estado acompañando una alegría gracias una vez más por estar junto a nosotros y especialmente queremos agradecer a nuestro Dios porque nos ha dado esta valiosa oportunidad de contactarnos directamente con cada uno de ustedes amigos será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia de la Biblia